Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Es que al amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Es que al amanecer Vamos a ir Gracias por ver el video Música La lluvia que cae golpea mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo Entiendo como yo te dejé martir Vivo soñando que vuelvas a quedarme Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Es que al amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Es que al amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré